Amigos, son las 7 de la mañana con 51 minutos, estamos listos para nuestra siguiente conversación, vamos a hablar de la educación despatriarcalizadora, así es, hay un foro que se va a desarrollar mañana justamente en el Multicine, vamos a platicar de ello en minutos nada más con nuestra invitada, pero además de las características importantes que hacen a este tipo de educación que se está implementando y hay avances sustanciales diría yo en materia de este tema, pero para hablar con propiedad del tema voy a saludarla a Carmen Carrasco que es la coordinadora del proyecto CEMSEACLO, así que le doy la bienvenida, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, aquí un gusto estar en este programa y justamente para un poco dar a conocer nuestras actividades y también preocupaciones de la campaña boliviana por el derecho de educación y del consorcio CEMSEACLO en torno a temas que se van a abordar en el Congreso Plurinacional de Educación que se realiza en noviembre de este año. ¿Cómo entendemos la educación despatriarcalizadora? Bueno, es un concepto bastante complejo y obviamente nos remite a hablar de lo que es el patriarcado, ¿no? Y el patriarcado, bueno, está definido como un sistema, ¿no? de clasificación y de conformación de estructuras sociales, políticas y económicas, ¿no? en las que por argumentos en que biológicamente los bariones tienen mayor fortaleza, ¿no? es que se les asigna mayores privilegios y poder, ¿no? en distintas instituciones en relación a las mujeres, ¿no? En realidad no solamente tiene que ver con una diferencia de posición y de poder entre hombres y mujeres, sino que se traslada a lo masculino y lo femenino. Sí, justamente le comentaba fuera de cámaras una experiencia que yo tuve de algo cercana. El amigo de, bueno, un amigo mío, su abuelito vivía en el campo, tenía como cinco hijos, entre ellos una mujer, fallece y él había dejado un testamento en el que le dejaba, digamos, sus bienes, que eran muchos, a solamente los varones y no a la mujer que además estaba separada, la mamá de mi amigo, que definitivamente, digamos, no estaba en buenas condiciones. Fueron, tomaron posesión de lo que les había dejado y volvió la mamá feliz, tranquila. Y el hijo le decía, pero ¿por qué no reclamas si no te ha dado tanto? Tenía como, digamos, cien hectáreas de tierra y no te dejó nada, solamente a los tíos. Y él decía, pero no, es así, porque ellos son varones y ellos tienen que mantener a sus esposas. Entonces, así siempre son las cosas, decía ella. Y justamente usted me decía, esto es parte de esta cultura, digamos, que teníamos antes, muy enraizada, donde el varón era el que tenía que tener las propiedades, el que tenía que mantener el hogar y la mujer como que estar encargada del cuidado de los chicos, atender la casa, todo aquello. Exactamente, es por eso es que a partir de esta distribución en realidad sexual del trabajo, al varón, al hombre se le asignan roles más públicos, de acceso a bienes, al poder, a cargos determinados, y a la mujer se le asignan roles de cuidado dentro de la familia, de cuidado y de reproducción. Entonces, esta situación es diferenciada de poder que tiene, o se le asigna a hombres y mujeres, en realidad se repercute en una vulneración de derechos de las mujeres, de las niñas, porque, es decir, no todas las mujeres optan ni están dispuestas a siempre estar tuteladas por un varón. Eso le decía, han cambiado un poco, está cambiando un poquito la mentalidad, ¿no? Porque antes, y lo platicábamos también, había mujeres que se aferraban a la pareja, aunque las tratase mal, aunque fuese violento, todo aquello, porque veían en él un refugio, era lo único que tenían como posibilidades de seguir viviendo sus vidas, ¿no? Dependencia económica, emocional, todo aquello. Hoy por hoy se ve mucho que las mujeres ya no vean al hombre como este que te va a garantizar, digamos, estabilidad económica, emocional. No, ellas ya, a partir de su formación, han accedido a cargos también importantes y se sienten autosuficientes. Sí, creo que hay avances importantes, pero sin duda falta mucho, ¿no? Y que esta subordinación y dominio o control sobre la mujer, ¿no ve? Es una vulneración de sus derechos y además que ha generado unas brechas de inequidad, ¿no ve? En el acceso al conocimiento, a los bienes, ¿no? Inclusive a la posibilidad de ser propietarios de tierras, como es el ejemplo que usted destaca, ¿no? Y que hay que ir, en realidad, desbaratando estas inequidades en busca de una mayor igualdad entre las personas, hombres o mujeres. Pero creo que estamos avanzando en el ejercicio de derechos con igualdad de género, igualdad en cuanto a otra condición que nos caracterice a las personas. Definitivamente ahora habrán desafíos. Sí, indudablemente, en realidad, la campaña boliviana por la educación y las instituciones que trabajan en educación consideramos que es fundamental la educación despatriarcalizadora. Es decir, que en los centros educativos, en todo el sistema educativo nacional, en realidad se aborde este tema, ¿no? Tanto en la estructuración de las mismas instituciones educativas, ¿no? Que haya mucho más democracia, mayor participación de mujeres en la gestión de la educación, como también en el abordaje de diferentes temas, ¿no? Por ejemplo, tienen que estar estos temas que hacen a la despatriarcalización como el ejercicio pleno de derechos por todas y por todos. Tiene que estar inserta en los cusículos el derecho a vivir libres de violencia, ¿no? Tantos mujeres como hombres, pero obviamente la violencia hacia las mujeres actualmente se manifiesta en mayor casos y en mayor medida, ¿no? Y también eliminar todas estas exclusiones que limitan el acceso de niñas y mujeres al conocimiento o a determinadas ramas de profesionalización o a ejercer determinados trabajos, ¿no? U oficios. Y también, obviamente, tiene que ser la educación promotora de una mayor redistribución de las tareas de cuidados en las familias, ¿no? No puede estar las tareas de cuidados, los roles de cuidados solamente en manos o a cargo de las mujeres, siendo que, como usted mismo explicaba, que las mujeres han salido al campo laboral y necesitan, pues, que alguien más comparte esas tareas para que ella pueda también plenamente dedicarse a sus labores, a su trabajo, ¿no? Absolutamente. Pero ese es un tema, creo yo, más fundamental de la educación porque de repente en el mismo colegio a los chicos se los diferencia, ¿no? No, no, no. Tú no vas a hacer eso. El tema de bordar, por ejemplo, era una tarea técnica específica de las chicas, ¿no? Exactamente. Y los chicos, armar, no sé, manualidades, otras que hacían rubros o oficios específicos de varones. Y creo yo que es importante esto de la educación porque los chicos son agentes de cambio. Exactamente. Cuando le metes el chip al niño de que esto es así, pues, al final del día ellos, inclusive al papá le dicen, no, papi, no, no, eso es también tu tarea. Oh, mami, también es tu tarea. Y es importante esto porque, claro, cuando uno se pone a pensar que los tiempos han cambiado, la mujer también ya sale a trabajar, se ha formado, sale a trabajar y quién se queda en la casa. Entonces hay que compartir las tareas del hogar también y habrá mucha gente que esté muy de acuerdo con eso porque además es una ayuda para el varón en estos tiempos difíciles que la mujer también trabaje y compartan tanto gastos como responsabilidades y obligaciones en la casa. Exactamente. Yo creo que las tareas tanto de cuidado, ¿no?, dentro de la familia como las de generar ingresos, ¿no?, para buscar bienestar tiene que estar en manos de ambas, ¿no?, de la pareja. Y justamente es eso lo que, si bien hay avances, pero todavía no son suficientes, ¿no? Y hay en sectores sociales o en regiones concretamente donde estas brechas de inequidad son más evidentes. Y la educación, como usted indica, tiene que aportar a eso. Absolutamente. Pues es un espacio de socialización, ¿no?, de las niñas, los jóvenes, los adolescentes, muy importantes y tiene, pues, que seguir aportándose a esta vida democrática, una vida armónica en todos los espacios. En todos, absolutamente. Bueno, hablemos del foro ahora. Es un foro que se va a desarrollar, entiendo, mañana en instalaciones del multicine, ¿no? Exactamente. En realidad, la campaña boliviana por la educación, junto con sus asociadas, ¿no?, ha establecido como prioritario, ¿no?, continuar promoviendo reflexión sobre este tema, la educación despatriarcalizadora. Y con tal finalidad es que estamos, hemos convocado a reunirnos el día de mañana por la tarde para, por una parte, revisar los avances en cuanto a la reflexión teórica conceptual que tienen que ver con los aspectos de la despatriarcalización. aspectos que la despatriarcalización está muy vinculada, por ejemplo, a toda la situación o la vulneración de derechos de las mujeres y las niñas por la violencia, ¿no? Ya. Y también tiene que ver con el ejercicio de los derechos de salud, de sexuales y reproductivos de las mujeres, ¿no? Y también tiene que ver con esta aspiración que dentro de las escuelas y en el sistema educativo haya una educación sexual integral, ¿no? de manera tal de que tanto las, las adolescentes, los mujeres y los jóvenes estén informados y estén, en realidad tengan la posibilidad de decidir, ¿no?, sobre una faceta muy importante de su vida que es la sexualidad. Absolutamente bien. ¿Quiénes van a participar de este evento? Bueno, tenemos la participación de Adriana Guzmán, que ella es una educadora y activista del feminismo comunitario, que va a estar reflexionando sobre las bases epistemológicas de la despatriarcalización, cómo se le está comprendiendo y qué cambios hay. Por otra parte, también nos va a acompañar la doctora Marinés Salazar, que ella va a estar encarando, va a estar promoviendo la reflexión sobre el análisis de la violencia y cómo se manifiesta en el ámbito escolar, ¿no?, porque también es un ámbito donde la violencia está presente y también con apoyo de Hans Berastiki, del CIES, estaremos introduciéndonos en los elementos más importantes de la sexualidad y de la educación sexual integral. Y en un segundo momento, en realidad, vamos a estar conociendo experiencias o buenas prácticas de aplicación de la educación despatriarcalizadora en centros educativos. Eso es importante porque definitivamente cuando ves que algo ha funcionado en algún lugar, hay que lo mejor sacarlo, aplicarlo y mejorar lo que no va a salir muy bien. Exactamente, de eso se trata, ¿no? Y entonces vamos a conocer una experiencia de aplicación de estas, estos, la educación despatriarcalizadora en la gestión educativa en una comunidad guaraní del municipio de Macharetí. Ahí nos estará acompañando y está exponiendo la experiencia Isabel Olivera de Interred. Por otra parte, vamos a ver también una experiencia de acercamiento de las niñas hacia las ciencias duras, hacia las ciencias exactas y la tecnología, ¿no?, porque a veces su incorporación no siempre es visible o no se promueve y esta experiencia es una experiencia que está impulsando CEMSE y va a estar exponiendo Pamela Agudo. Y también tenemos una tercera experiencia de cómo ven la despatriarcalización las organizaciones de pueblos indígenas, ¿no? Entonces ellos también nos aportarán sus reflexiones, sus experiencias. Son muy importantes además. En este tema, ¿no?, porque también es un sector muy importante. Bien, muchísimas gracias Carmen, le agradezco por su tiempo, éxito y que todo fluya como sea planificado. Sí, no, solamente reiterar la invitación. Mañana estamos reuniendo y están invitados todos a participar de este evento que se desarrolla en el salón del Hotel Stanum, que está ubicado en el multicine en la avenida Arce de la Ciudad de La Paz. Bien, muy bien amigos, hoy está la invitación para que ustedes también estén al pendiente de esta importante actividad que se va a desarrollar mañana en el multicine con respecto a la educación despatriarcalizadora. Ahí está, ahí.